Estos milagros de la vida real le dejarán asombrado. Desde sucesos inexplicables hasta momentos de infarto, he aquí 15 de los milagros más asombrosamente reales que fueron captados por la cámara. Número 15. Pequeño árbol de Nehem bailando. En la tranquila localidad de Shantinagar, enclavada en el cautivador paisaje del distrito de Karimnagar, India, un hombre aparentemente corriente, desveló una historia extraordinaria. En septiembre de 2016, este modesto individuo, residente en el corazón de Sarasota, sacó a la luz un peculiar incidente que se desarrolló justo en el jardín de su casa. Imagínese esto. Bajo la sombra de un venerado árbol de Nehem, dos diminutas plantas, o brotes, si se quiere, se embarcaron en un espectáculo cautivador. ¿Qué diferenciaba esta narración? Las dos diminutas plantas no solo prosperaban, sino que giraban graciosamente por sí solas, sin ser tocadas por ninguna mano humana. Este ballet surrealista de la naturaleza persistió durante días, cautivando la imaginación de todos los que lo presenciaron. En la historia de las creencias hindúes, los árboles de Nehem tenían un significado sagrado y recibían el culto devoto de la población local. El mero hecho de que dos minúsculos brotes de Nehem exhibieran una danza independiente, despertó un profundo interés y curiosidad. El espectáculo atrajo a multitudes de todas partes y se convirtió en una especie de peregrinación, ya que los cautivados visitantes acudían a Serasila, ansiosos por presenciar la fascinante danza de estos brotes aparentemente encantados. Sin embargo, más allá del velo místico, en esta región mística se desplegaba una razón científica. El río Manair fluía en las cercanías, y el secreto tras los capullos giratorios residía en las corrientes subterráneas bajo el suelo, donde las plantas, aún en su infancia, carecían de las robustas raíces de la madurez. Número 14. Extraña cascada. Un viaje ordinario en coche se convirtió en un espectáculo extraordinario para un hombre y su hermano en el corazón de una pequeña ciudad de Ghana, en África Occidental. Mientras recorrían las carreteras que les eran familiares, algo les llamó la atención, un fenómeno de otro mundo que se desplegaba ante ellos. La lluvia localizada, una danza familiar entre parches húmedos y secos, dio un giro impresionante. Los propios cielos parecían abrirse en un espectáculo deslumbrante, como si una cascada celestial cayera del cielo, desafiando las leyes de la naturaleza. La lluvia caía con tanta fuerza en una zona concreta, que parecía una pisada líquida que se extendía tan alto como las nubes. Los dos hermanos detuvieron su viaje para documentar el cautivador acontecimiento. Sin embargo, para su sorpresa, los espectadores parecían no inmutarse, y continuaban con sus rutinas diarias con indiferencia. Sin embargo, por asombroso que pueda parecer, se han presenciado sucesos similares en otros lugares. Lo que parece descender de los cielos tiene un origen misterioso, y a veces surge del mismo suelo bajo nuestros pies. Este fenómeno, donde vemos chorros de agua a alta presión que parecen dispararse hacia el cielo, suele manifestarse cuando se perfora un nuevo pozo petrolero o de agua. Este evento crea una impresionante ilusión óptica, como si un aguacero estuviera cayendo del cielo mismo. Si bien no se han confirmado los detalles específicos de este espectáculo que tuvo lugar en Ghana, la posibilidad de que haya sido el resultado de un fenómeno geológico de este tipo, proporciona una explicación racional a lo que podría parecer, a primera vista, un suceso totalmente sobrenatural. Este tipo de fenómenos sirven de recordatorio de la increíble e inexplorada fuerza y la belleza que la naturaleza puede presentar, y cómo éstos pueden desafiar nuestro entendimiento y percepción de lo que es físicamente posible en nuestro mundo. Número 13. Milagro del captado por la cámara del salpicadero de un camionero. Un experimentado camionero profesional se embarcó en un viaje rutinario con su compañero de conducción en la tranquila extensión de Biloxi, Mississippi, David Fredrickson. Pocos se imaginaban el impactante giro de los acontecimientos que pronto se produciría en la interestatal. De repente, apareció un coche, desafiando el flujo del tráfico en una peligrosa dirección equivocada, provocando escalofríos en David. Al producirse la inevitable colisión, una monstruosa explosión resonó en el aire, proyectando un inquietante resplandor sobre los restos en llamas. El miedo se apoderó del corazón de David, mientras imágenes inquietantes de figuras parcialmente enterradas pasaban ante sus ojos. Sus plegarias resonaron en silencio en su mente, suplicando que no se encontrara con la tragedia. Con el coraje venciendo al pánico, David entró en acción. Cogió un extintor de su camión y corrió hacia el incendio. Sus expectativas de encontrar supervivientes eran sombrías, pero un rayo de esperanza persistía en su interior. En medio del caos, David se acercó a los restos y se encontró con algo inesperado. De la ventanilla del asiento trasero, asomaba una cabeza diminuta. En la parte delantera, una niña de un año y su abuela luchaban por abrir la puerta. El tiempo pendía precariamente de un hilo. El armazón metálico del coche amenazaba con sucumbir al calor envolvente. La fuerza y la determinación de David prevalecieron. A pesar del peligro que se cernía sobre él, consiguió abrir la puerta del coche, rescatar primero a la inocente niña y ponerla rápidamente a salvo en el arsén de la interestatal. El alivio se apoderó de él cuando los transeúntes se unieron para ayudar a la abuela. Número 12. Nube flotando en la calle. El 4 de febrero de 2016, un día normal dio un giro extraordinario para un grupo de vecinos que se toparon con un suceso desconcertante justo delante de sus casas. Imagínate esto. Una pequeña nube flotando inocentemente sobre el pavimento, como si las leyes de la naturaleza decidieran jugar un partido juguetón ese día. Ninguna experiencia cercana a la muerte, ningún accidente violento, solo un inofensivo y curioso fenómeno meteorológico que dejó al vecindario asombrado. No era una nube cualquiera. Desafió las expectativas del cielo y eligió el camino terrenal, pasando tranquilamente entre los coches aparcados, aparentemente fuera de lugar, pero extrañamente cautivadora. Su presencia, pequeña y delicada, evocaba una sensación de soledad que flotaba en el aire. Los residentes, intrigados y asustados a la vez, observaban desde la distancia, indecisos de molestar al insólito visitante. Hasta el último segundo del vídeo, nadie se atrevió a interrumpir o meterse con este rompecabezas flotante. El misterio se profundiza a medida que circulan especulaciones entre los curiosos. Algunos se preguntaban si se trataba de la manifestación de una nube luminosa, mientras que otros albergaban la idea de que podría tratarse de un milagro divino. Tal vez, un ángel que se deslizó dejando una nube diminuta como prueba. Y luego estaban los que tenían un toque de capricho, sugiriendo que podría ser la nube de Goku, Nimbus vagando por el planeta Tierra. Número 11. El accidente salvó a una familia un accidente de coche rutinario. En Phoenix, Arizona, se convirtió en un drama que salvó vidas en un giro improbable de los acontecimientos en octubre de 2019. Una joven pareja maniobraba en una carretera muy transitada con su bebé en un cochecito. El tráfico fluía a propósito a su alrededor, hasta que estalló el caos. Un Chevy Cruze que se pasaba un semáforo en verde, colisionó con un Jeep que se saltó un semáforo en rojo de forma temeraria. Aquí está el giro. Si el Chevy no hubiera colisionado con el Jeep, probablemente la pareja y su inocente bebé habrían sufrido un desastre. El Jeep se dirigía directamente hacia ellos, amenazando con lesiones graves o algo peor. El choque, por inesperado que fuera, resultó ser un ángel de la guarda disfrazado. Cuando el polvo se asentó, los ocupantes del Jeep, Ernesto Otan y Sovesto, que se había portado mal, y su compañera huyeron del lugar. Un valiente testigo los persiguió y descubrió algo sorprendente. Ernesto, bajo los efectos del alcohol, tenía que responder por algo más que una infracción de tráfico. Fue detenido y acusado de agresión con agravantes y tenencia prohibida al descubrirse una pistola en su Jeep. Milagrosamente, la pareja y su bebé salieron ilesos. Incluso el conductor del Chevy Cruze, aunque atrapado en el torbellino de la colisión, salió ileso. Fue una noche de apuros, giros del destino y un héroe inesperado en forma de Chevy Cruze. Número 10. Niño de 4 años rescatado de las aguas. Un niño de 4 años llamado Chiku, se encontró atrapado en el tumultuoso abrazo del río Narmada, en el corazón de Madhya Pradesh, India. Las furiosas aguas rugían a su alrededor y su agresividad aumentaba a cada momento. Las lágrimas corrían por el rostro de Chiku, paralizado por el miedo, que le atenazaba como un vicio invisible. En la llanura inundada, un grupo de aldeanos atrevidos, armados solo con palos de bambú y animados por un valor inconmensurable, corrían contra reloj para llegar hasta el angustiado niño. Cada segundo contado de retraso podía significar la diferencia entre una vida salvada y otra perdida por la implacable corriente. Los aldeanos se enfrentaron al furioso río, con la determinación grabada en sus rostros mientras luchaban por rescatar a Chiku. Sin embargo, las aguas se mostraron implacables, y a pesar de sus valientes esfuerzos, los aldeanos llegaron demasiado tarde. Chiku fue arrastrado por las aguas, y los gritos de angustia de su familia resonaron en la llanura inundada junto al río. Un grupo de hombres corrió desesperado, con los ojos fijos en las peligrosas corrientes, esperando contra toda esperanza vislumbrar al niño desaparecido. Cuando todo parecía perdido, surgió un faro de valentía. Un hombre solitario se zambulló en las aguas embravecidas, desafiando la furia del río. Con una determinación inquebrantable, alcanzó a Chiku, y contra todo pronóstico, puso a salvo al aterrorizado niño. En ese momento, en medio del caos y la desesperación, el valor humano triunfó sobre la ira de la naturaleza. Número 9. Sobrevive a un angustioso encuentro con un tren que se aproxima. En esta desgarradora escena captada por las cámaras de seguridad de la estación de Kerla, en Bombay, el intento aparentemente rutinario de una niña de cruzar las vías del tren, se convierte en un drama desgarrador. Las imágenes muestran a la joven absorta en una conversación, sin ver el misterioso teléfono. Ajena al peligro inminente, no se percata de la estruendosa aproximación de un colosal tren, que se precipita por las vías. A medida que avanzaba el vídeo, el pánico se apoderaba de los espectadores, mientras ella corría frenéticamente en paralelo a la vía férrea, girando momentáneamente a un lado, antes de volver inexplicablemente al peligroso centro. En la estación se desató el caos, con un coro de gritos en el que resonaban la confusión y el miedo. El tren se acercaba a toda velocidad, y su incesante ímpetu intensificaba la tragedia. En un giro desesperado, la chica se detiene bruscamente, girando para mirar en la dirección opuesta. Protegiéndose los ojos con manos temblorosas, se prepara para el impacto. La colisión fue devastadora, arrojándola violentamente al suelo bajo las implacables ruedas del tren. La estación estalló de horror, y los transeúntes suplicaron al maquinista que detuviera el avance del tren. Tras el accidente, se congregó una multitud frenética, cuya ansiedad colectiva era palpable. Milagrosamente, la chica salió de la terrible experiencia con heridas leves, lo que contrasta con la gravedad del incidente. Número 8. El santón no come ni bebe durante 70 años. Imagínese un mundo en el que una persona afirma haber sobrevivido la friolera de 70 años, sin un solo bocado de comida, ni una gota de agua. Suena inverosímil, como un cuento nacido de una mente perturbada. Sin embargo, en 2010, la atención se centró en Pralad Hani, un hombre de 82 años de la India, que afirmó audazmente que no había consumido ningún alimento desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La sabiduría médica ordinaria dicta que tal hazaña es imposible. Los profesionales declaran unánimemente que mantener la vida sin sustento durante una fracción de ese tiempo está más allá del reino de la realidad. Sin embargo, Pralad Hani desafió la norma. No solo afirmó no haber ingerido alimentos durante siete décadas, sino también sus extraordinarias capacidades físicas. Curiosamente, Johnny profesaba la capacidad de atravesar densas selvas durante 100 o 200 kilómetros sin sudar, ni sentirse fatigado. Además, declaraba que podía meditar durante horas, días e incluso meses sin sucumbir al agotamiento. Para validar o desmentir esta asombrosa afirmación, Johnny ingresó en un hospital de Gujarat, donde fue sometido a una rigurosa observación durante 15 días. Sorprendentemente, no consumió nada durante ese periodo, y sin embargo, no mostró ningún efecto adverso. Las pruebas médicas arrojaron resultados que parecían corroborar su afirmación. Su viaje comenzó a los siete años, cuando abandonó su hogar para vivir en la selva. A los once, una experiencia religiosa le llevó a convertirse en seguidor de Amba. La diosa hindú que, según él, le sostenía con una poción invisible que le otorgaba la fuerza para soportar la vida sin necesidad de comida ni agua. Número 7. Grúa que cae. Un día aparentemente ordinario transformado en un espectáculo de supervivencia. El 17 de octubre de 2017, en el corazón de la provincia de Guangdong, en el sur de China, una carretera de doble sentido fue testigo de un incidente que dejó boquiabierto y que desafió las leyes de la probabilidad. Una grúa que se desprendía de sus anclajes en una obra cercana, chocó con fuerza contra un coche que circulaba desprevenido. La colisión, captada por la cámara, se desarrolló como una escena de una película de acción. El impacto de la grúa fue desastroso, destrozando el parabrisas del coche y aplastando su parte delantera como si fuera de cartón. A primera vista, uno supondría lo peor. Sin embargo, en cuestión de segundos que parecieron una eternidad, ocurrió lo inimaginable. El conductor, milagrosamente ileso, desafió a los escombros abriendo la claraboya de su Audi con una misteriosa calma, salió del vehículo, aparentando que la calamidad no había sido más que un inconveniente menor. Otro conductor, testigo de los acontecimientos, se apresuró a socorrer al asombrado superviviente. Sorprendentemente, el hombre al volante, aunque visiblemente conmocionado, no estaba ni mucho menos destrozado. Los servicios de emergencia confirmaron más tarde el sorprendente resultado. Una simple fractura de tobillo fue el alcance de sus heridas. Si la grúa hubiera descendido unos centímetros hacia la izquierda, el superviviente no habría vivido para contar esta historia. Llámese suerte, destino o intervención divina, este conductor poseía un ángel de la guarda innegablemente poderoso. Número 6. El increíble rescate de Charlene Durere. En el tumultuoso año 2010, la naturaleza desató su furia en forma de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas en el corazón de pueblo, Colorado. La consecuencia fueron unas desastrosas inundaciones repentinas que convirtieron la pintoresca ciudad en un campo de batalla acuático. Al subir el nivel del agua, los residentes se vieron atrapados en un rompecabezas líquido, luchando por recorrer las mismas calles que una vez llamaron hogar. Entre las víctimas de este diluvio se encontraba Charlene de Herrera, que accidentalmente se vio inmersa en una situación aterradora. Su todoterreno, engullido por las aguas crecientes, se convirtió en un barco que se hundía de desesperación. El pánico se apoderó de Charlene cuando se dio cuenta de que no sabía nadar y escapar parecía imposible. Un intenso vídeo captó la desesperada escena. Un grupo de transeúntes se unió para rescatar a Charlene, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por el cristal reforzado del vehículo sumergido. A pesar de su fuerza colectiva, abrirse paso parecía imposible. La esperanza pendía de un hilo. Entonces surgió un héroe del caos. Howard Absence, un samaritano inquebrantable, se negó a rendirse. En un momento cautivador, atravesó el agua y agarró una mano por debajo de la ventanilla. Contra todo pronóstico, consiguió poner a salvo a Charlene. El sorprendente giro de esta historia se produjo cuando el todoterreno de Charlene fue remolcado fuera del agua. Las cuatro ventanillas estaban bien cerradas. La pregunta persistía. Se abrió una brevemente para liberar a Charlene y luego se volvió a cerrar. Número 5. El niño se despierta en su propio funeral. En Filipinas se produjo un suceso conmovedor que desveló el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. En 2014, su familia, desesperada, llevó a toda prisa a una clínica local a una niña de tres años con fiebre muy alta. El personal de la clínica y el médico que la atendieron, tras un minucioso examen, declararon tristemente que su vida se había extinguido. No tenía pulso, sin signos de vida. Desconsolada, la familia recibió la devastadora noticia de que su pequeña había partido de este mundo. El hospital, con el corazón encogido, les ordenó que se la llevaran a casa y prepararan su último adiós. Se preparó un funeral, un acto solemne para despedir a un alma joven que se había ido demasiado pronto. Pero el destino dio un giro inesperado. Mientras los dolientes se reunían para presentar sus respetos, un inteligente doliente notó algo raro. Un movimiento suave. Se observó un destello de vida, mientras inspeccionaban el pequeño ataúd. El asombro invadió el ambiente cuando se descubrió que la niña, que se creía sin vida, tenía pulso. Una resurrección de esperanza se apoderó de los corazones afligidos. Sin embargo, la narración, como la vida misma, no estaba destinada a un final de cuento de hadas. La feliz revelación se vio ensombrecida por un duro golpe de realidad. Un monitor cardíaco empleado para evaluar el inestable estado de la niña, emitió un veredicto de tragedia inevitable. A pesar del alivio temporal, la pequeña se rindió a las garras de la mortalidad. Número 4. El bebé dentro de un coche. Jennifer Grace Beck se embarcó en un viaje rutinario en coche con su hija de 18 meses, en la tranquila localidad de Springville, Utah, en marzo de 2015. Poco podía imaginar que este viaje ordinario se transformaría en una emocionante historia de misterio y supervivencia. Mientras circulaba por la carretera, el coche de Jennifer chocó contra una barrera de cemento y se precipitó a un río. Pasó desapercibido durante 14 horas y solo salió a la luz cuando un curioso pescador se topó con él al día siguiente. Lo que descubrió en su interior dejó a toda la comunidad boquiabierta. El agente Tyler Bedos y su equipo, en respuesta a la denuncia del pescador, se encontraron en el lugar de los hechos ante un enigma que no tenía explicación. Cuando sacaron el coche de las profundidades del río, una voz cautivadora resonó desde el interior suplicando. Ayudadme, estamos aquí dentro. Los agentes, impulsados por la urgencia de la misteriosa súplica, redoblaron sus esfuerzos con la esperanza de rescatar a un superviviente. Sin embargo, la realidad era desoladora. Jennifer ya había desaparecido, mientras su hija colgaba boca abajo en su sillita, milagrosamente viva pero inconsciente. Los agentes, asombrados por la inexplicable voz que parecía emanar del coche sumergido, apenas podían creer lo que habían vivido. El agente Bedos, en una mezcla de asombro y estupefacción, admitió que si no hubiera sido porque todo su equipo oyó la voz, podría haberla descartado por incrédula. Número 3. El bebé cae desde el segundo piso. Conozca a Elena Beatriz en nacimiento, una niña de 14 meses con un secreto asombroso. Está hecha de goma. En un incidente desgarrador que se desarrolló como una escena de una película de superhéroes, Elena dormía plácidamente la siesta en el apartamento de sus padres, soñando felizmente como lo haría cualquier adorable bebé. La cuna de Elena estaba peligrosamente cerca de una ventana abierta, carente de barrotes protectores. El destino quiso que Elena, una dormilona entusiasta a la que le encantaba girar y girar, rodara hasta el borde y cayera por la ventana del segundo piso. Una cámara de circuito cerrado de televisión cercana, captó el impactante momento de su caída, aterrizando de bruces en el implacable pavimento de abajo. Un espectáculo gaseoso que haría creer a cualquiera que acababa de ocurrir una tragedia. Pero aguante la respiración, porque lo increíble está aún por llegar. Milagrosamente, pocos segundos después del impacto, Elena desafió todas las expectativas. Levantándose del suelo con una resistencia inexplicable, asombró a los espectadores. Por supuesto, hay momentos en los que se le para el corazón mientras yace en el suelo, pero luego, como una auténtica superheroína, se levanta. Justo cuando pensábamos que la historia no podía ser más cautivadora, dos buenos samaritanos acudieron al lado de Elena para echarle una mano. La tensión no duró mucho, ya que la madre, alertada por la conmoción, salió corriendo del edificio. En un arrebato de alivio y puro instinto maternal, levantó a su pequeña y resistente superheroína, sosteniendo a Elena sana y salva en sus brazos. Número 2. El hombre cae por la borda y comparte su experiencia en una historia desgarradora de supervivencia en alta mar. James Michael Grimes, un aventurero de 28 años, se enfrentó al abismo del océano tras una inesperada zambullida desde un crucero de carnaval en 2022. Luchando contra las implacables corrientes, el perseverante hombre pasó unas dolorosas 20 horas pisando el agua, combatiendo medusas urticantes y alejándose de amenazadoras criaturas marinas con aletas muy grandes. El último terror de James, ahogarse, se convirtió en una amenaza inminente, lo que le impulsó a una feroz lucha por la supervivencia. Con una determinación inquebrantable, consumió bambú y madera a la deriva, y se defendió de peces formidables en un intento desesperado por evitar las garras de las profundidades del océano. La cautivadora historia dio un giro inesperado cuando un helicóptero de la Guardia Costera estadounidense se abalanzó para sacar a James del agua frente a la costa de Nueva Orleans. El suboficial Ryan Graves lo calificó de milagro de acción de gracias cuando James, agotado física y mentalmente, se desplomó en el columpio de rescate, escapando de las garras de una tumba acuática. Sorprendentemente, James confesó una extraña laguna en su memoria. No podía recordar el momento exacto en que cayó por la borda. Según el responsable de relaciones públicas de Carnival Cruise Line, Matt Lupalik, los cruceros están equipados con barreras de seguridad, lo que hace casi imposible que se produzcan caídas accidentales. James, sin embargo, no recordaba tal acto intencionado. Número 1. La cámara de seguridad del hospital se encuentra con Chelsea Benton, una extraordinaria niña de 14 años que desafió los S.A. de acumulados contra ella desde el momento en que llegó a este mundo. Nacida prematuramente, Chelsea luchó contra muchas discapacidades del desarrollo, soportando un tío vivo de visitas al hospital. En 2008, un cruel giro del destino se cebó con Chelsea, que sufrió una grave neumonía. Su estado cayó en picado y los médicos pintaron un panorama desolador, aconsejando a sus padres que desconectaran el soporte vital, creyendo que la supervivencia era casi imposible. Con el corazón encogido, los padres de Chelsea aceptaron a regañadientes, tratando de poner fin a la prolongada agonía de su hija. Sin embargo, en un giro que desafía la lógica, Chelsea se aferró a la vida incluso después de que le retiraran el soporte vital. En la habitación del hospital se produjo un suceso misterioso. Un destello de luz parecido a una figura alada. Un ser celestial, tal vez, el mítico ángel de la salvación. Numerosos miembros del personal del hospital fueron testigos de este suceso inexplicable. A pesar de las predicciones médicas, Chelsea no solo sobrevivió, sino que, sorprendentemente, regresó a casa en dos meses. Su resistencia brilló con luz propia y siguió viviendo siete años más, desafiando todas las expectativas. En 2015, el viaje de Chelsea en esta extraordinaria montaña rusa llegó a su fin, dejando tras de sí una historia que trascendió los límites de la comprensión médica. La pregunta, ¿fue realmente tocada por un ángel? Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.